¡Bienvenidos a Jorge Maya Autocrédito! ¿Qué dijeron? ¿Que no los iba a saludar este año nuevo? Pues están muy equivocados, porque este 2017 Jorge Maya Autocrédito viene con todas las promociones. Y el año pasado estuvo increíble, este 2017 agárrense. Empezamos el año con las mejores promociones para el autofinanciamiento de nuestros amigos latinos en Canadá. Ahora empezamos la época del Tax Return. Aprovecha las ofertas de principio de año, porque estamos rematando todos los automóviles 2015-2016. Aprovecha 90 días sin pagos. Además, atención, al primer comprador te ayudamos con tu enganche. 0% de enganche con aprobación de crédito. Con crédito, sin crédito, nuevo en el trabajo, mal crédito. No te preocupes, trabajamos todo tipo de aplicaciones. ¡Anímate y aplica sin compromiso! Trabajamos en toda Alberta, British Columbia y todo Canadá. Puedes aplicar fácil y rápido desde tu celular. Entra a www.jorgemayaautocredit.ca o llámanos al 587-337-4797. Somos la empresa número uno en todo Canadá. Aquí en Jorge Amaya Autocredito, ayudamos a miles de latinos a conseguir el auto de sus sueños. Y además, encontramos tu carro a tu presupuesto. Y por supuesto que en este mes del amor y la amistad, que caen corazones, que les mando mi corazón, pues tenemos promociones también muy especiales. Porque te queremos, te amamos. Gracias por estar con Jorge Amaya Autocredito. ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Ay, se me olvidaba! Y hoy les voy a dejar una frase desde el fondo de mi corazón. Soñar es fácil. Soñar es fácil. Cumplirlo es un reto. Y hacerlo realidad. Ese es trabajo de Jorge Amaya Autocredito. ¡Adiós!